hola chicos que más como están espero se encuentren súper pero súper bien aquí estamos con nuestro a21s y vamos a ensayar free fire maps con una configuración que recomiendo bastante en cuanto a los gráficos para que no se te vaya a acceder el dispositivo vas a tenerlo en altos los gráficos pero los fps los vas a dejar normal así de que espero disfrute de esta configuración y te doy una muestra de cómo queda obviamente la funcionabilidad el rendimiento en juegos que de igual manera siempre exige o sea siempre te va a exigir un juego siempre te va a exigir rendimiento y obviamente pues tú debes de configurarlo bien y darle un buen uso en esta ocasión pues te doy una configuración que te va a servir así de que disfruta del vídeo y dios te bendiga y 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 ¡Gracias! Asesinato doble ¡Gracias! ¡Gracias!